Hola que tal, vamos a ver algunas de las maneras que yo he encontrado para formar aquí a las unidades a modo de que esto quede bastante bien y no pierdamos casi unidades al enfrentarnos contra cualquier enemigo usamos una formación inicial que generalmente es la de sagrado porque ya ven que siempre empieza de manera distinta esto los arqueros, esta medio me la farole de algún lugar, arqueros dispersos detrás de una linea de infantería esta es, eso es bastante bueno, nada mas que la pequeña alternativa que yo encontré es hacer que la primer linea ya que estan la primer linea que tenga libre acceso a tirar pues a ver si que sus proyectiles a como se les venga en gana dos lineas así, de igual manera, pero aquí, cerrando a algunos no les parece mucho esta formación por el hecho de que pueden entrar, en cuanto lleguen a avanzar la primer linea no existe manera pero ahorita van a ver porque la es así una linea mas de infantería aquí atrás, bueno una unidad de infantería la caballería aquí pero un poco mas retrasada a ver les explicaré la primer linea esta puesta así y con fuego a discreción para en cuanto se acerquen las unidades estas disparan, en cuanto estén cerca desde que vienen pues algo lejos los arqueros pueden disparar y pues ya nos están ayudando estas lineas su propósito estar así es para que en cuanto llegue la primer linea de combate de los enemigos y se estrelle contra estas en caso de que no hayan hecho nada todavía bueno en caso de que solo entren en en el centro estas las podemos hacer que avancen igual ponerles fuego a discreción en el momento que avancen y van a disparar pues hacia el centro y cualquiera de las dos lineas encerrando así el enemigo quedándolo aquí la caballería está hasta atrás general lo único que puede hacer es avanzar la caballería dos hacia este lado dos hacia este lado haciendo que en cuanto ya se quieran huir la caballería entra en acción o para apoyar los arqueros los arqueros son algo especiales por el hecho de que en cuanto llegan a veces las unidades a mi me ha pasado mucho que empiezan a disparar a lo wey y empiezan a matar a mis unidades en este caso lo único que se hace es quita un fuego a discreción quita un hostigamiento y retrocede aunque sea nada más un poco y con eso ya los arqueros no van a disparar y en cuanto se ve que las unidades están huyendo pues la seguimos con los arqueros y con caballos ok esta formación a mi me pareció muy buena por el hecho de que en cuanto llegue la primer linea en caso de que hay weyes que intentan llegar por los flancos los flancos están cubiertos de la misma manera por infantería y no existe tanto problema de la misma ya se revolveron aca a ver cual es cual a ver esta la primer formación ok para fines practicos lo que pueden hacer es lo siguiente toman la primer linea y dan formación de single line o una linea ok la caballería la regresamos y probemos la efectividad de esta single line a ver creo que tengo unidades extra aquí si esta unidad esta sobrando pasamosla también atrás para apoyar ok 5 2 8 una linea ahora también en caso de que lleguen a entrar y no pueda uno avanzar y estas dos primeras hileras se tengan que quedar lo que pueden hacer estas tienen la manera de entrar hacia este lado y por el centro apoyar como si las tuviéramos detrás de los arqueros estos dos de infantería que tenemos aquí atrás nos sirven como apoyo son unidades frescas que a media batalla nos pueden hacer la diferencia bueno entonces veamos la efectividad de esto cierre batalla como se habrán dado cuenta no puse nada de artillería se me hace a veces como como que un desperdicio de unidades vamos a ver que dice este el enemigo no esta acostumbrado a este calor se cansará antes de los machos no vale que se canse los galos puse los galos porque se me hace un ejército pues podría decirse sencillo de atacar y generalmente solo tienen infantería así que pues siempre hacen que se estrellen contra la primera linea de hecho también hay unos que tienen pura caballería y lo que hacen es llegar y estrellarse contra la primera linea pocos pocas personas y pocas pocos ejércitos he visto que lleguen y se estrellan contra otro lado a ver veamos que pasa aceleremos un poco la velocidad para que se apuren a atacar a ver como vemos la como vemos la caballería quiere rodear aquí tenemos si la caballería quiere entrar por acá esta linea esta defendiendo y si no esta caballería puede irse para allá veamos que quieren hacer estos huevos a a quieren atacarme con eso que brutos que brutos en serio no es auxiliar así no es de carga no es de carga y lo llamamos a atacar córrele papá córrele a a usted es que pedo a se me olvidó ponerles a ver mientras se a la farmacien se me olvide regresarles A ver, tú, ve a apoyar esas huellas, espero que están teniendo problemas, pero córrele, ya vieron, la primera línea sin problemas, lo único que hay que hacer, en la primera vamos que éstos avancen, desbaratense esos huellas, este cabrón es como me choca, muera, ok, ahora la caballería empieza a rodear, como se habrán dado, aunque no tuve los arqueros, porque los arqueros realmente ya no estaban haciendo nada, solo estaban ahí paradotes, la primera línea estaba bastante bien formada, casi no existieron bajas, casi no hubo problema, y ahora lo único que queda es ir con lo que resta de la caballería y con los arqueros a seguir a las unidades, a los que todavía se quieren pasar de ellos, no, 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 se me ha dado a los señores, porque se pareciesen, a ver, otra caballería donde la abogé, ven al general galo, ahhh, estos cerqueros todavía quieren detenerse a disparar, como ven, ok, el general ha muerto, miren, estos huellas ya se regresaron, aparte, otra cosa buena que encontré de esa formación es que como se les acaban las lanzas a la primera línea, después ya son los de carga, y eso a veces ayuda, porque es como si fueran astriarios, pero más fuertes, bueno, pues hasta aquí este video, espero que les haya servido, y si les gustó, pónganle manita arriba y esas cosas que supuestamente hacen, como quieran, bueno, hasta luego, hasta la siguiente entrega.